Tú eres Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres Señor Jesús Y con mi voz declararé que Tú eres Rey, Tú eres Señor Sobre un trono de justicia Te has sentado en la que estás Por Tu Palabra me autorirá En mi vida reinará Cristo reina en sus casas En sus labores y en sus ministerios Cuando dicen un fuerte amén Dígalo de nuevo con nosotros Tú eres Dios, Tú eres Dios Tú eres mi Rey, Tú eres Señor Jesús Y con mi voz declararé que Tú eres Rey, Tú eres Señor Dígalo de nuevo, Tú eres Dios Tú eres Dios, Tú eres Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres Señor Jesús Jesús Abre tus labios y declara Y con mi voz declararé Dígalo fuerte Que Tú eres Rey, Tú eres Señor Sobre un trono Sobre un trono de justicia Te has sentado en majestad Por Tu Palabra me autorirá Y con mi voz declararé que mi vida reinará Tú eres Dios, Tú eres Dios, Tú eres Dios Tú eres Dios, Tú eres mi Rey, Tú eres Señor, Jesús Tú eres Dios, Tú eres Dios, Tú eres Dios, Tú eres Dios ganaré que tú eres rey y eres Señor sobre un trono de justicia de aceptado en majestad por tu palabra de autoridad en mi vida reinará soy un trono de justicia de aceptado en majestad con tu palabra de autoridad Él mi vida reinará Él mi vida reinará Él mi vida reinará reinará Gracias por ver el video.